¡Hola! ¡Somos Yuki! ¡Gracias, clienta! Estas pruebas nos invitamos a escuchar. Nuestra invocación, tú eres. Tú eres, tú eres, tú eres bonita. Y los internautas chinos están enojados por la declaración de 6.25 de RM y hacen que compañías coreanas como Samsung y Pila eliminen todos los anuncios de BTS en China. La controversia está creciendo en China sobre el discurso de aceptación de BTS durante la ceremonia de entrega de premios de Van Fleet. Mientras más hibernautas chinos afirman que BTS ha ignorado la dignidad china, compañías coreanas como Samsung, Pila y Hyundai están eliminando los productos y anuncios de BTS en China. Pila incluso ha eliminado todas las publicaciones relacionadas con BTS en línea también. The Global Times, una edición en inglés del medio de comunicación estatal de China, informó el 12 de octubre que las ventas del Galaxy S20 Plus BTS Edition y los auriculares inalámbricos Galaxy Bulls de BTS Edition se suspendieron en Taobao y Jingdong. Los sitios de ventas por internet más grandes de China, The Global Times informó que los cibernautas chinos están enojados por el discurso de aceptación del premio Van Fleet y lo que dijeron sobre el 70 aniversario de la guerra de Corea. A principios del 7 de octubre, el líder de BTS, RM, pronunció el discurso en la ceremonia de entrega de premios Van Fleet celebrada en línea. El premio se otorga a las personas u organizaciones que han contribuido a las relaciones entre Corea y Estados Unidos. Durante el evento, RM declaró, La gala 2020 de la sociedad de Corea es especialmente significativa, ya que este año marca el 70 aniversario de la guerra de Corea. Siempre recordaremos la historia del dolor que nuestras dos naciones compartieron juntas y los sacrificios de innumerables hombres y mujeres. Algunos cibernautas chinos plantearon un problema con el uso de RM de la frase Dos Naciones, que representa a los dos países de Corea del Sur y Estados Unidos. Los internautas chinos declararon que BTS ha ignorado los nobles sacrificios de los soldados chinos durante la guerra de Corea. Estos internautas chinos afirman que BTS ha ignorado los sacrificios de las tropas chinas que participaron en la guerra de Corea con el espíritu de apoyar a Corea del Norte contra Estados Unidos y Corea del Sur. En la década de 1950, 130.000 soldados chinos e incluso Mao Anjing, el hijo mayor de Mao Zedong, se nos fueron en acción cuando las tropas de la ONU cruzaron el paralelo 38 hacia Corea del Norte. Se reveló que una persona china cortó y tradujo el video del discurso de RM para que se ajustara a su propia narrativa. Este video se difundió en redes sociales en China y el discurso se volvió controvertido en Weibo, el medio de comunicación social más grande de China. Muchos internautas chinos mostraron su patriotismo y abogaron por el boicot de los productos de Samsung. Los internautas chinos afirmaron, nunca podremos tolerar asuntos relacionados con la dignidad nacional. Muchos de estos internautas chinos compartieron y publicaron capturas de pantalla de los teléfonos de la edición Galaxy S20 de BTS y dijeron, desácanse de estos teléfonos Samsung de inmediato. Esta controversia se intensificó cuando el Global Times informó las respuestas de los internautas. Finalmente, Samsung decidió dejar de vender productos de edición limitada de BTS en los centros comerciales chinos de internet. Sin embargo, Global Times informó que los productos fueron retirados del mercado porque no había inventario. Mientras tanto, otras empresas coreanas como Fila y Hyundai también se unieron para eliminar el contenido relacionado con BTS. Fila posó varias fotos y anuncios de BTS en Weibo desde el año pasado. Sin embargo, la compañía ha estado eliminando todas las publicaciones relacionadas con BTS del medio de comunicación. Hyundai Motors también eliminó todas las imágenes y videos de BTS, que son los embajadores de la compañía mundial de hidrógeno, en la cuenta oficial de Weibo de Hyundai. Actualmente, Samsung, Fila y Hyundai Motors no han hecho una declaración oficial sobre este asunto. A medida que la controversia se salió de control, el gobierno chino adoptó una postura para aliviar la situación. Xiaoliyan, el ministro de Relaciones Exteriores, declaró durante una sesión informativa. Estamos prestando atención a los informes relacionados y a las respuestas de los usuarios de internet chinos. Sin embargo, vale la pena trabajar juntos y solo buscamos la paz y promover la amistad mientras reflexionamos sobre la historia de nuestro camino hacia el futuro. Después de escuchar sobre la controversia en China, muchos internautas coreanos están expresando su enojo con el país diciendo ¿Por qué BTS hablaría sobre el sacrificio del país que luchó en el bando enemigo durante la guerra de Corea? Muchos internautas coreanos están desconcertados porque los soldados chinos lucharon al lado de Corea del Norte durante la guerra de Corea. Los internautas coreanos comentaron No entiendo que estos internautas chinos se enojen por una declaración que es correcta. BTS es surcoreano, por lo tanto, conmemorarán a los soldados surcoreanos y estadounidenses. El pueblo chino ayudó a Corea del Norte. En momentos como este, estoy muy orgulloso de que BTS solo tenga miembros coreanos. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y Huasa de Mamu se convierte en el único idol de su generación en lograr un alquil en tiempo real para canciones en solitario. Huasa es una fuerza a tener en cuenta, sobre todo cuando se trata de las listas. A partir del 12 de octubre, la poderosa vocalista se ha convertido en el primer y único idol de su generación en lograr alquils con una canción grupal, una canción solista, una canción de colaboración y una canción de grupo o unidad de proyecto. Huasa consiguió su primer alquil con el resto de Mamamoo, el cuarto sencillo de su álbum de estudio debut, Melting, You Are The Best, que fue lanzado en febrero del 2016 con un gran éxito inmediato. Eres el mejor, pronto lograrás un alquil a tiempo real y luego obtuvo un alquil perfecto. Luego vino Don, la colaboración de Huasa del 2018 con el estimado Loco. Los internautas no podían tener suficiente de la mezcla de las letras honestas de las canciones escritas y voces increíbles. A los dos días de su lanzamiento, Don ascendió a las filas del real time de alquil, de certificado alquil y finalmente el perfect alquil. Pero Huasa no está dispuesta a detenerse ahí. A continuación eligió el alquil en solitario. Después de que se hicieran cambios en las listas coreanas, Ayu fue la única mujer solista en lograr un perfect alquil en 2019. Pero el lanzamiento de Huasa en 2019, Tweet aún pudo acumular más de 10 real time alquils. Y por último, pero no menos importante, Huasa agregó otra victoria a su lista de alquil. A principios de este año, el Hangout de NBC con Yu formó un grupo de chicas llamado Refound Sisters con Huasa, Jessie, Lee Chung-ho y Hong-yoon-hwa. El mismo programa también formó SAAK3 con el miembro estrella principal Lee Hyo-ri para nombrar al grupo de chicas de sus sueños. Huasa, Jessie y Yung-yoon-hwa ciertamente hizo una gran elección ya que Refound Sisters irrumpió en las listas de éxitos en el momento que se lanzó su debut el 10 de octubre, junto con todos los logros de la canción Don't Touch Me, que logró su primer perfect alquil pocos días después del lanzamiento. Con todo esto en su haber, Huasa se ha convertido en la primera y única idol de tercera generación en lograr alquil con una canción grupal, una canción solista, una canción de colaboración y un grupo de proyecto o canción de unidad. Ella se une a estrellas de segunda generación como Taeyeon, quien logró alquil con Girl Generation, Girl Generation TTS, Titsao, una característica de Don't Forget, The Crush y sus propias canciones en solitario. Conseguir un alquil en solitario no es fácil, así que felicitaciones a Huasa por este increíble logro. Y BTS podrá posponer su alistamiento militar según la Administración de Mano de Obra Militar. La Administración de Mano de Obra Militar ha expresado su aprobación de un proyecto de ley que permitirá a artistas de la cultura pop como BTS aplazar su alistamiento militar. Actualmente estamos avanzando en la revisión de la ley del servicio militar para que los artistas destacados de la cultura pop puedan calificar para aplazar su alistamiento militar. Apenas el mes pasado, Jong Jong Ki del Partido Demócrata de Corea propuso una revisión que permitiría a destacados artistas de la cultura pop aplazar su alistamiento militar hasta la edad de 30 años. Con respecto a la propuesta, Siob Wok, el ministro de Defensa Nacional expresó Revisar la posibilidad de aplazamiento podría ser significativo, sugiriendo que esta es una opinión general del Departamento de Gobierno en su conjunto. Sin embargo, el proyecto de ley revisado requerirá que el ministro de Cultura, Deportes y Turismo seleccione artistas de la cultura pop sobresalientes que califican para aplazarlo, lo que plantea la preocupación por la equidad. La administración del personal militar debe proporcionar un conjunto claro de calificaciones. Dado que el tema de la equidad es muy importante, estableceremos un estándar alto para las calificaciones de las recomendaciones. ¿Podría conseguir BTS un aplazamiento militar hasta los 30 años? Solo el tiempo lo dirá. Y el comisionado de la Administración de Mano de Obra Militar defendió a BTS en su reciente controversia con China. BTS enfrentó recientemente una controversia por un discurso de aceptación que menciona la alianza de Corea con Estados Unidos, que supuestamente ofendió a muchos cibernáutas chinos, ya que es un tema delicado en el que China se encuentra en el lado opuesto. Y poco después de la controversia, el comisionario de la Administración del Personal Militar, Mo Jong-Hua, habló para defender a BTS en el asunto. El comisionario declaró, el hecho de que BTS mencionara la alianza de Corea con Estados Unidos es algo alentador. Los cibernáutas chinos deberían avergonzarse de hablar sobre este tema. Creo que están 100% equivocados cuando afirman que BTS también debería haber reconocido el daño que sufrieron los aliados de Corea del Norte. La semana pasada, BTS recibió el premio Banfleet y en el discurso de aceptación, Aaron mencionó el 70 aniversario de la Guerra de Corea y la importancia de recordar los sacrificios que se hicieron. Pero en respuesta, los cibernáutas chinos mostraron indignación y afirmaron que se pasaron por alto los sacrificios que China hizo en apoyo a Corea del Norte. Y afortunados fans de BTS conocieron a J-Hope en persona en el cumpleaños de Jimin. En el cumpleaños de Jimin, algunas fans afortunadas de BTS recibieron un regalo sorpresa, J-Hope. Para un ARMY y sus compañeros de trabajo conocer a J-Hope fue como una escena de un k-drama. Estaban en el trabajo dirigiéndose a una tienda cuando J-Hope entró con dos amigos. Mientras hablaba y reía con esos amigos, J-Hope compró platos y pegatinas de Snoopy. Es un gran fan de este perro de dibujos animados e incluso lo nombró como su héroe de estilo en una entrevista de la revista JQ. Bea Hoseok vino a nuestra tienda y se fue de compras. Habló y se rió alegremente con dos amigos comprando accesorios de Snoopy. Ambos en la tienda somos ARMY. Cuando el dueño de la tienda le dijo a J-Hope que son ARMY, nos saludó con un saludo y una sonrisa y se fue. Las aves lágrimas están goteando. Te amo Hoseok. En el cumpleaños de Jimin, siento que recibió un regalo. En un tuit de seguimiento, un fan compartió una foto de mercancía que compró con J-Hope. No mucho después de que ARMY compartiera su historia, otro fan se adelantó y reveló que también había conocido a J-Hope ese día. Realmente no puedo calmarme ahora. A pesar de que J-Hope estaba usando una máscara, lo reconocí de inmediato. Así que realmente me congelé en el acto sin siquiera darme cuenta. Pero él se dio cuenta y sonrió. Sabía que era un ARMY. Me sonrió alegremente. El cumpleaños de Jimin es el regalo que le sigue dando a ARMY. Y la preventa del álbum de BTS para V podría caer en $800,000 mientras los fanáticos chinos cancelan pedidos al por mayor. Los fanáticos chinos han estado molestos con BTS por su discurso de aceptación del premio Van Fleet en el que se cree que se olvidaron de considerar las vidas chinas perdidas durante la guerra entre las dos Coreas. Mientras BTS conmemoró la fuerte asociación entre las tropas surcoreanas y estadounidenses contra Corea del Norte, muchos chinos patriotas creen que el discurso fue una señal de falta de respeto a China continental, ya que China y la Unión Soviética habían respaldado a Corea del Norte. Debido a las consecuencias, los Baidu Bars chinos de BTS han comenzado a cancelar sus pedidos anticipados para el próximo álbum de V. Baidu Bars, en pocas palabras, son colectivos de fans chinos. A menudo ejecutan pedidos a gran escala y soporte de cumpleaños, como el que hicieron para RM en septiembre. En una declaración colectiva, las bases de fans de Baidu para los siete miembros han anunciado que detendrán las ventas de los pedidos anticipados y actualizarán los procedimientos adicionales. Incluidos los posibles reembolsos, las barras de Baidu a menudo pueden generar grandes ventas de álbumes, ya que ofrecen productos hechos por fanáticos de alta calidad con obsequios de compra. Pararemos los pedidos anticipados para esta ronda y realizaremos más anuncios después de tomar una decisión adecuada con respecto a las compras. En un último recuento, se informó que anteriormente los bares de Baidu colectivamente tienen más de 800 mil pedidos de álbumes en preventa. Si se procesan los reembolsos, los ARMY puede que tengan un gran vacío que llenar con respecto a las cifras de ventas. Los internautas chinos están divididos sobre esto. Algunos elogian a los fanáticos y otros afirman que es simplemente una medida provisional. Algunos comentarios dijeron, Por favor no ataquen a los fans, esta decisión tampoco fue fácil para ellos. Está bien que les guste BTS, pero su país debería ser el primero. Estos fanáticos que tienen amor por el país son realmente valientes y buenos. Habrá otros idols que serán más dignos de su agrado en el futuro, sé bueno. Los fanáticos son los más heridos cuando suceden cosas como esta. Mientras los sitios de fans no cierren, habrá una próxima vez. Estos no son sitios de fans, estos son los bares de Baidu. Es cierto porque la gente es olvidadiza. Ni BidHit ni BTS aún tienen que hacer una aclaración oficial sobre el tema. Aunque el representante de asuntos exteriores de China ya ha hablado al respecto. Bueno, yo creo que han sido bastante exagerados. Obviamente BTS no iba a hablar por las pérdidas que tuvieron o por las pérdidas que tuvo su país, sino simplemente estaban apoyando a su país. ¿O tú qué opinas? Además de que en la guerra prácticamente Corea del Norte y sus aliados tenían prácticamente acorralados a los de Corea del Sur hasta que Estados Unidos los apoyó. Independientemente si te gusta o no, Estados Unidos los apoyó. Y China tiene bastante colita que le pisen siempre se quiere apoderar de todos los territorios como de Hong Kong y del Tíbet. Prácticamente arrasan con todo e invaden.